Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Genesee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de jazz porque vamos a grabar un nuevo vídeo que se encuadra dentro de la serie que se titula Impresiones sobre Jazz. Y esta es una serie en la que hablamos acerca de músicos de jazz, de discos de jazz, de muchas cosas relacionadas con el jazz que a mí me interesan. Pero en esta ocasión no vamos a hablar acerca de un músico en particular, no vamos a hablar tampoco acerca de una grabación de algún disco, de algún álbum en particular, sino que vamos a hablar de literatura porque uno de los temas que a mí siempre me han interesado tiene que ver con la intersección entre la literatura y el jazz. De qué manera el jazz aparece en la literatura del siglo XX y también del siglo XXI. Y me gusta también leer textos literarios que tienen que ver con el jazz. Así es el caso del texto del que vamos a hablar hoy en este vídeo dentro de Impresiones sobre Jazz. Es un cuento del argentino Julio Cortázar publicado en la colección Las Armas Secretas y que se ha publicado en muchos otros lugares a lo largo de los años, incluyendo esta edición en formato prácticamente de bolsilibro de la colección Alianza 100. Y no recuerdo en estos momentos si Alianza 100 se llamaba así porque costaba 100 pesetas, es decir, menos de un euro, menos de un dólar, o si se llamaba Alianza 100 porque había 100 títulos diferentes en la colección. O quizá las dos razones podría ser también. De todos modos, dentro de Alianza 100, con el número por lo que aquí veo 10, apareció El perseguidor. Y como se puede ver ya en la portada ahí en la que encontramos un saxofón, esta es una de las narraciones de Julio Cortázar que más tienen que ver con el jazz. Cortázar es uno de los escritores en lengua española que más han escrito sobre jazz o que tienen textos en los que el jazz tiene mucha presencia. No tenemos más que pensar en obras como Rayuela, traducida al inglés como Hopscotch, para darnos cuenta de que el jazz tiene importancia en la literatura de Julio Cortázar. Y este cuento o novela breve que se titula El perseguidor es uno de los mejores ejemplos de ello. Por eso, dentro de Impresiones sobre jazz vamos a hablar acerca de El perseguidor en un vídeo que envío no solamente a todos los amantes de la literatura y del jazz, sino también a mis alumnos en la universidad que de vez en cuando leen en alguna de mis clases este cuento y otros de Cortázar. Vamos a hablar hoy del perseguidor, uno, como digo, de los varios textos cortazarianos con contenido jazzístico y, de hecho, a mí es el que más me gusta y el que he tenido la oportunidad de leer en más ocasiones. Últimamente lo he releído, pero es un texto que he leído en muchísimas ocasiones en contextos académicos simplemente por puro placer y, como digo, enseño este cuento, lo incluyo en algunos casos en cursos en la universidad que doy sobre literatura hispanoamericana. El jazz, una música que está vista como un elemento de modernidad por muchos escritores desde su aparición a final de los años 10 y, sobre todo, durante los años 20. El jazz ha tenido una mayor presencia en la literatura hispánica de lo que a menudo se cree y la verdad es que no ha sido estudiada esa presencia del jazz en la literatura en español demasiado bien, ni tampoco muy a menudo. Creo que la relación entre jazz y literatura es muy interesante, tanto en la literatura en lengua inglesa como en lengua francesa como en lengua española también y creo que no se ha estudiado lo suficiente. Y el caso de este cuento o novela breve de El perseguidor es paradigmático en este sentido. Se trata de, ya digo, un relato largo o una novela breve, como ustedes prefieran, que Cortázar escribió en los años 50 en la ciudad de París, en unos momentos en los que la escena jazzística de la capital francesa se encontraba en plena ebullición, con multitud de músicos estadounidenses establecidos allí y con toda una infraestructura de locales donde realizar conciertos, de sellos discográficos que publicaban grabaciones, emisiones radiofónicas también, publicaciones periódicas y críticas dedicadas al jazz. Bueno, en todo esto se inspira Cortázar para crear este relato que es El perseguidor, un cuento que al más puro estilo del escritor argentino va a mezclar la realidad y la ficción de una manera, en mi opinión, excepcional. El texto nos narra varias escenas en la vida del saxofonista Johnny Carter vistas desde la perspectiva del narrador, que no es Johnny Carter, sino Bruno, un crítico de jazz que acaba de publicar un libro sobre Johnny y sobre el nuevo estilo de jazz aparecido después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que se conoció como el bebop de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis y muchos otros. Johnny Carter, por supuesto, aquí en este relato es trasunto literario precisamente de Charlie Parker. Esto queda claro ya no solamente por la semejanza entre los nombres Charlie Parker, Johnny Carter o por el instrumento que ambos tocan, que es el saxofón, sino incluso también en la inscripción que precede al texto y que dice in memoriam ch.p. Es decir, en memoria de Charlie Parker. Johnny es una recreación literaria de Charlie Parker y en ese sentido Johnny no es Charlie, pero de manera evidente está inspirado en él. A lo largo del cuento, Cortázar inscribe a Johnny Carter en la, por entonces, años 50, bastante novedosa tradición del bebop. Yook está poniendo esta música al swing y al jazz más tradicional y presentándola como una innovación, como un elemento de modernidad y de liberación introducido en el jazz por músicos casi visionarios como Johnny, músicos que toman la tradición del jazz y la reinterpretan, la modernizan. Y en este sentido, vemos cómo Cortázar interrelaciona la realidad y la ficción, la realidad de Charlie Parker, la ficción de Johnny Carter. Y vemos también en este relato cómo junto a personajes ficticios como Johnny, como Bruno, como Dede, la marquesa Tica o Art Bukaya. Estos son personajes que no son reales, aunque puedan estar inspirados en personajes reales, pero también los encontramos con alusiones a Miles Davis, a Louis Armstrong, Lester Young, John Lewis, cuya música no parece gustar demasiado a Bruno. Me pregunto si le gustaba a Cortázar. Y otros que no son músicos, pero que sí son críticos. Por ejemplo, el crítico francés Hugues Panassier, que era un ferviente oponente del bebop y del nuevo sonido en el jazz. Incluso nos encontramos con que personajes reales como Charles Delaunay, crítico y productor de grabaciones de jazz francés, se introducen en el cuento. Y también, por ejemplo, nos encontramos con los nombres también reales de André Audea y de Leonard Feather, que era un crítico musical de jazz, también productor estadounidense. Cortázar coloca a Johnny Carter en la génesis del bebop junto a Miles Davis y junto a otros como Dizzy Gillespie, por ejemplo, a finales de los años 40, llamándolo precisamente al bebop el nuevo estilo de la posguerra y describiéndolo como una explosión de la música, pero una explosión fría, silenciosa, una explosión en la que cada cosa quedó en su sitio y no hubo gritos ni escombros, pero la costra de la costumbre se rajó en millones de pedazos y hasta sus defensores en las orquestas y en el público hicieron una cuestión de amor propio de algo que ya no sentían como antes. El que habla en esta cita, por supuesto, es Bruno, que es crítico de jazz, lo cual supone que en este relato se contiene una nada despreciable dosis de crítica musical, una crítica expresada siempre desde la óptica de que el bebop, pese a la oposición inicial, vino a regenerar el jazz y a provocar que todo lo anterior resultase obsoleto. En este sentido, por ejemplo, dice Bruno en cierto momento, porque después del paso de Johnny por el saxo alto, el instrumento de Charlie Parker también, por supuesto, claro, no se puede seguir oyendo a los músicos anteriores y creer que son el non plus ultra. Hay que conformarse con aplicar esa especie de resignación disfrazada que se llama sentido histórico y decir que cualquiera de esos músicos ha sido estupendo y lo sigue siendo en su momento. Johnny ha pasado por el jazz como una mano que da vuelta a la hoja y se acabó. Esas son palabras del narrador, son palabras de Bruno, que como todo crítico habla aquí desde sus gustos personales. Pero se equivoca cuando dice sumariamente ese y se acabó, porque el bebop no vino a destruir el jazz, no vino para acabar con todo lo que se hacía previamente, ni mucho menos, sino que fue una forma musical más dentro de una tradición que es el jazz y convivió además e interactuó con todo lo que le precedió, prefigurando además otros desarrollos posteriores como pueden ser el hard pop, la música tonal o el free jazz. Más allá del jazz y de la crítica musical, el perseguidor supone toda una reflexión en torno al género de la biografía, porque no en vano, Bruno es un crítico de jazz que acaba de escribir una biografía sobre Johnny Carter, basada en vivencias compartidas y en conversaciones con el saxofonista. En más de una ocasión, Bruno constata la dificultad de describir con palabras el contenido musical de las interpretaciones de Johnny, a cuya esencia siente que solamente puede acercarse mediante el lenguaje, pero no poner por escrito de forma adecuada sobre la hoja de papel. Esta es una contradicción, evidentemente. Puede acercarse a la música a través del lenguaje, pero no puede describir con claridad cómo es esa música, cómo suena esa música, lo que transmite esa música. Le ocurre, por ejemplo, al asistir a un concierto de Johnny en la Sala Playel, una sala que existe en París, este es un lugar real, sobre el que tendrá que escribir para la revista Jazz Hot y dice que no siente el menor deseo de hablar como crítico, de sancionar comparativamente, como dice él, y reconoce que no le es posible reflejar con palabras lo que Johnny ha interpretado sobre el escenario. Dice Bruno en estos momentos, tras asistir a un concierto de Johnny en la Sala Playel de París, antepongo minuciosamente las palabras a la realidad que pretenden describirme. Me escudo en consideraciones y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender por qué la plegaria reclama instintivamente el caer de rodillas. El cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que la voz va a articular, en lo articulado mismo. Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que hasta un segundo antes me habían parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ahí vemos de nuevo la contradicción, pero vemos cómo Bruno en realidad no está hablando de música, está hablando de unos sentimientos que no puede poner en forma de palabras racionales. Cuando escribe sus críticas sobre jazz, Bruno no está haciendo realmente teoría musical ni musicología, sino que está tratando de describir con palabras lo que la música le hace sentir. Y ahí entramos ya en el terreno de lo irracional, de lo que es difícil de explicar racionalmente. Por eso dice Bruno posteriormente que en realidad hemos hablado poco de la sesión de ayer, porque cualquier músico sabe que de esas cosas no se puede hablar. Para Bruno, así pues, la crítica musical es siempre algo aproximativo, porque se trata de hablar racionalmente de aquello de lo que no se puede hablar, pero a lo que quizá podemos acercarnos a través del lenguaje, acercarnos a través del lenguaje. Pero describirlo con claridad desde un punto de vista racional, eso no le parece posible a Bruno, que ya digo, no hace teoría musical, no hace musicología, habla de sentimientos relacionados con la música. Bruno constata también lo paradójica que la actividad crítica puede resultar, poniendo como ejemplo la grabación de dos temas diferentes de Johnny. Uno de ellos, streptomyscine, le parece simplemente pasable, este streptomyscine en español sería, por supuesto, streptomicina, le parece simplemente pasable, pese a que técnicamente es una grabación sin ningún tipo de fallas. El otro tema de los dos, amoroso, le parece una obra maestra del jazz, pese a, o quizás precisamente debido a, que a los muchos problemas que técnicamente, desde el punto de vista de la interpretación, presenta ese sorprendente solo de Johnny en esta imaginada, en esta inventada pieza musical que es Amorous. El propio saxofonista, Johnny, desprecia esta pieza y llega a insistir para que el disco se destruya. Pero para el crítico es un tema que va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. Esas son sus palabras. Uno de los momentos más grandes del jazz. ¿Y las razones? ¿Cuáles son las razones de esta apreciación valorativa de Bruno? Pues escuchemos las propias palabras del crítico. Dice Bruno, A Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvisación, llena de huidas en todas las direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Entonces, de nuevo, está describiendo de una forma poética algo que siente al escuchar la música. Como crítico, a Bruno no le interesa la opinión del propio artífice del material musical sobre el que escribe. Le interesa solamente su propia interpretación de la música que escucha. No le importa en absoluto lo que Johnny piense, sino solamente cómo él mismo, como el propio Bruno recibe e interpreta lo que el saxofonista produce en un concierto o en los surcos de un disco. En este sentido, a lo largo de este cuento, a lo largo del Perseguidor, Bruno como crítico se coloca constantemente por encima de Johnny, que es el creador, repitiendo una y otra vez que el músico no posee la inteligencia ni la capacidad intelectual como para interpretar críticamente su arte. Y, sin embargo, hay momentos del relato en los que Bruno, aunque sea durante un breve instante, comprende perfectamente la precaria posición en la que generalmente se encuentra el crítico, que está siempre necesariamente a merced de las creaciones de otros, sin las cuales su papel no tendría sentido alguno. El crítico es intérprete de los materiales estéticos para una audiencia, pero sin la existencia de esos materiales o de un público, incluso para sus interpretaciones críticas, su trabajo entonces carece de sentido. Y hasta cierto punto, Bruno, en las páginas de este cuento, es consciente de ello. Y esto es así especialmente cuando describe la vida de un crítico como la de ese hombre que sólo puede vivir de prestado, de las novedades y las decisiones ajenas. Es decir, si no hubiese textos que interpretar, si no hubiese autores, el trabajo del crítico no tendría tampoco sentido, no tendría tampoco lugar. En este sentido, por tanto, la obra sobre la que escribe el crítico sobrevivirá siempre necesariamente a cualquier interpretación que sobre ella construya el crítico. Los aficionados al jazz escucharán grabaciones de Johnny, como por ejemplo Amorous, pero acabarán olvidando los artículos sobre dicho disco que pueda escribir Bruno. Y por supuesto, también, su biografía de Johnny por muchas lenguas a las que esta biografía se llegue a traducir. Hablemos un poco de ese libro de Bruno, porque Bruno dentro del Perseguidor está escribiendo o ha escrito una biografía sobre Johnny Carter. Y este libro sobre Johnny y el nuevo estilo de jazz de la posguerra mundial que Bruno ha publicado y que por lo que parece está obteniendo una grandísima aceptación por parte de los lectores, nos lleva a detenernos en otro elemento inexcusable de este relato, que es el género de la biografía. Tan difícil como describir con palabras los sentimientos que pueda suscitar la escucha de la música de Johnny, tan difícil como eso resulta la redacción de una biografía sobre el músico que sea lo más fiel posible a la verdadera trayectoria vital del saxofonista. Por un lado, es necesario reconocer la imposibilidad de narrar una vida tal y como es vivida. Necesariamente, habrá que realizar una selección de vivencias, circunstancias, anécdotas, apreciaciones personales, etc. que nos llevan a determinar que una biografía será siempre selectiva por un lado y aproximativa por otro lado. Bruno anota como puede lo que ha vivido junto a Johnny y lo que el músico le ha contado en el transcurso de sus conversaciones. Pero lo que ha vivido con Johnny serán impresiones personales de esas vivencias, impresiones personales de esas vivencias. Y en lo que le ha contado Johnny entra en juego además la memoria y la falibilidad de la memoria, así como las impresiones personales que el propio Johnny tiene sobre lo que ha vivido. Entonces tenemos varios niveles que nos alejan realmente de esas vivencias cuando tratamos de narrar a través del lenguaje en una biografía dichas vivencias y dichos momentos vitales. Toda biografía, por tanto, es una construcción a posteriori un relato con su innegable dosis de ficción sobre una persona real, sobre hechos reales, pero con una innegable dosis de ficción. Es la reconstrucción de una vida en la que consciente o inconscientemente se lleva a cabo siempre una selección, siempre una criba de los elementos que se incluyen y de aquellos que no se incluyen y se silencian. Esto, por supuesto, ocurre también en la biografía de Johnny que escribe Bruno en la que se centra en aspectos como la genialidad de la música de Johnny, en crear una teoría sobre el jazz moderno en la que Johnny tiene un papel principal y en ofrecer una imagen del músico en consonancia con la importancia musical que el crítico le concede. Pero al mismo tiempo, Bruno es consciente de que escribe para un público determinado, por lo que silencia algunos aspectos importantes de la vida y de la personalidad de Johnny, algunos de los cuales de hecho tienen una influencia en su carrera e incluso tienen una influencia en su música. La drogadicción de Johnny, por ejemplo, sus alucinaciones, sus problemas con las drogas y la bebida, sus dificultades con la ley en ciertos momentos de su vida, su poca fiabilidad a la hora de realizar giras, a la hora de realizar grabaciones y muchos otros elementos que Bruno decide silenciar, decide no incluir en el texto de su biografía acerca del saxofonista. Todo ello lo silencia y muchas otras cosas de las que no habla y que no menciona tampoco en este relato. Bruno conscientemente, lo que está haciendo conscientemente es creando a través de esta selección de elementos que incluye y no incluye en el libro una imagen de Johnny que es necesariamente parcial, que no representa de una manera exhaustiva al saxofonista y que tiene más que ver con los intereses del propio Bruno y con su deseo de complacer a ese público que espera que lea y compre la biografía. Bueno, si la lee o no la lee quizá no le importe tanto siempre y cuando compre la biografía. Y todo esto nos lleva a reflexionar, por tanto, sobre la relación que se establece entre el crítico por un lado y el creador por otro. Una relación en la que el crítico es intérprete de aquello que construye el creador. Ya hemos visto anteriormente, hace unos minutos, cómo, pese a que suele colocarse por encima de Johnny en el plano intelectual, Bruno es consciente de la situación precaria del crítico en este contexto. Y Bruno vuelve sobre ello cuando considera las limitaciones a las que se enfrenta todo crítico, sea del tipo que sea. En este caso, un crítico musical, pero podría ser un crítico literario, un crítico de teatro, un crítico de cualquier cosa. Dice Bruno en cierto momento, me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de lo que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja, por no decir que él es la boca y yo puntos suspensivos. Todo crítico hay es el triste final de algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar. Bueno, en este sentido, por lo tanto, el crítico se encuentra siempre a merced del creador como Bruno está aquí a merced de Johnny, viéndose obligado necesariamente a construir su crítica sobre aquello que el saxofonista toca y a redactar la biografía con los materiales que va recabando. Más que retratar fielmente a Johnny en las páginas de su libro, lo que Bruno hace aquí es construir al músico, presentarlo al público desde la óptica que al crítico más le conviene y más le interesa. hasta tal punto esto es así que el volumen nos dice tanto o más de Bruno que de Johnny. Vamos a aprender tanto o más de Bruno leyendo la biografía que sobre Johnny que es el biografiado. Lo malo es que si sigo así voy a acabar escribiendo más sobre mí mismo que sobre Johnny. Empiezo a parecerme a un evangelista y no me hace ninguna gracia. Esta es una reflexión de Bruno que hace en cierto momento ha pesado un brado además. Pero lo cierto es que esto no tiene por qué verse desde un punto de vista negativo como lo hace Bruno sino como algo que es inevitable. Necesariamente la biografía de Johnny a la que se alude en El perseguidor nos va a decir mucho sobre quién la escribió sobre su autor sobre Bruno. Bruno Bruno es no en vano quien selecciona lo que desea contar y lo que no desea contar. Él es quien realiza esta criba que va a determinar decisivamente la imagen del biografiado que construye en el libro. En un cuento que es tan metaliterario que reflexiona tan a fondo sobre el género de la biografía y sobre la relación que se establece entre el crítico y el artista Bruno trata en más de una ocasión de justificar su manera de proceder al escribir la biografía de Johnny. Su necesidad de hacer inteligible el genio de un hombre que en su opinión no comprende su genialidad. Es decir para comprender la genialidad de Johnny necesita Bruno estar ahí para explicarla para traducirla para interpretarla. Dice Bruno mientras volvía a casa he pensado con el cinismo necesario para recobrar la confianza que en mi libro sobre Johnny yo solo menciono de paso discretamente el lado patológico de su persona. No me ha parecido necesario explicarle a la gente que Johnny cree pasearse por campos llenos de urnas o que las pinturas se mueven cuando él las mira fantasmas de la marihuana al fin y al cabo que se acaban con la cura de desintoxicación. Pues como en la literatura en la biografía tan importante es lo que se dice como lo que se silencia. Esto es algo que siempre explico en las clases a los alumnos. Hay que leer lo que está pero también lo que no está. Hay que leer lo que se dice y lo que no se dice lo que se dice y lo que se silencia porque esto también es importante. Hay que leer y hay que pensar que es importante lo que se incluye pero también lo que se excluye. Y Bruno es más que consciente de ello en el perseguidor. Parte del proceso de validación de la tarea del crítico es la idea que Bruno repite una y otra vez de que en realidad no hay grandeza intrínseca en lo que hace Johnny. De que el músico no comprende en su totalidad las cualidades geniales de su talento. En cierto momento del perseguidor dice Bruno en este sentido en Johnny no hay la menor grandeza. Lo he sabido desde que lo conocí desde que empecé a admirarlo. Ya hace rato que esto no me sorprende aunque al principio me resultara desconcertante esa falta de grandeza quizá porque es una dimensión que uno no está dispuesto a aplicar al primero que llega y sobre todo a los jazzmen. Y solamente un poco más tarde añade algo que me parece muy relevante para comprender la relación entre el crítico y el artista que se dramatiza aquí en este relato de Cortázar. Dice Bruno Creí en un momento que en Johnny había una grandeza que él desmiente de día en día. Lo que nosotros desmentimos y en realidad no es lo mismo porque seamos honrados en Johnny hay como el fantasma de otro Johnny que pudo ser y ese otro Johnny está lleno de grandeza. Al fantasma se le nota como la falta de esa dimensión que sin embargo negativamente evoca y contiene. En ese intersticio entre ambos Johnnies precisamente es donde se instala el crítico es donde aparece la figura de Bruno y el Johnny que retrata en su biografía es precisamente ese otro Johnny el que desde la óptica del crítico está lleno de grandeza porque no es el Johnny real sino el Johnny que al crítico le gustaría que fuera el Johnny que en definitiva es proyección del propio crítico por eso al leer la biografía de Johnny sabremos tanto o aprenderemos tanto de Johnny como de Bruno porque el Johnny descrito en la biografía es la proyección del propio Bruno y ese precisamente es el Johnny que se recoge en la biografía firmada por Bruno y que por lo que parece también se está vendiendo y se está publicando en varias lenguas y tal vez también es por ello que el saxofonista no se reconoce por completo en el libro cuando llega gasta a él una traducción al inglés y tiene la oportunidad finalmente de leerlo aunque Johnny dice que el libro está muy bien tiene una concepción especular de lo que ha leído en él sobre sí mismo compara y no por casualidad esta lectura a la imagen que refleja un espejo en lo esencial la imagen del espejo es él pero no es exactamente él sino más bien un simulacro dice Johnny en cierto momento faltan cosas Bruno tú estás mucho más enterado que yo pero me parece que faltan cosas y unos párrafos más tarde Johnny resume de forma muy elocuente su visión sobre el estudio biográfico del que ha sido objeto nos da además con estas palabras la impresión de que Bruno está infravalorando intelectualmente a Johnny porque el saxofonista le dice no te aflijas Bruno no importa que se te haya olvidado poner todo eso pero Bruno y levanta un dedo que no tiembla de lo que te has olvidado es de mí de mí Bruno de mí y no es culpa tuya no haber podido escribir lo que yo tampoco soy capaz de tocar cuando dices por ahí que mi verdadera biografía está en mis discos yo sé que lo crees de verdad y además suena muy bien pero no es así y si yo mismo no he sabido tocar como debía tocar lo que soy de veras ya ves que no se te pueden pedir milagros estas son las palabras muy irónicas en realidad de Johnny porque Johnny comprende en muchos sentidos mucho mejor la biografía escrita por Bruno que el propio Bruno que es quien la escribe y vemos aquí expresada esta disyuntiva sobre si uno debe centrarse en la obra de un artista y dejar a un lado su vida mi verdadera biografía está en mis discos o si por el contrario y como considera Johnny ambos aspectos están interrelacionados al menos hasta cierto punto y observamos también como la labor del crítico se haya supeditada a la del artista si Johnny no es capaz de hacerse completamente inteligible a través de su música de esa música que crea como va a poder lograrlo el crítico cuyo trabajo depende del material estético que construye el artista finalmente ahondar en la relación entre crítico e instrumentista entre Bruno y Johnny supone tener también una cita con el propio título de este relato el perseguidor cuál puede ser el sentido de este título quién podría ser aquí el perseguidor en un principio podríamos suponer pues de hecho así lo expresa el propio narrador que este perseguidor es Johnny que persigue un nuevo tipo de forma de expresión artística a través de su música y la utiliza para alcanzar algún fin que nunca queda suficientemente claro en el transcurso del cuento Bruno lo constata con estas palabras que escribe en cierto momento Johnny no es una víctima no es un perseguido como lo cree todo el mundo como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía ahora sé que no es así que Johnny persigue en vez de ser perseguido que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny pero es así está ahí en Amorous en la marihuana en sus absurdos discursos sobre tanta cosa en las recaídas en el librito de Dylan Thomas en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente en un cazador sin brazos y sin piernas en una liebre que corre tras de un tigre que duerme así Johnny se nos aparece en palabras de Bruno como un perseguidor alguien que a través de su música persigue algo que no entiende y al que sólo puede dar un sentido la acción del crítico es necesario que exista el crítico para que se pueda comprender la genialidad la calidad de la música de Johnny pero al mismo tiempo podemos pensar que Bruno es el perseguidor alguien que persigue a Johnny casi obsesivamente que lo convierte en objeto de estudio y está constantemente tratando de obtener de él material nuevo para poder realizar con él su labor crítica en cierto momento Johnny le espeta a Bruno sin mayores rodeos porque vemos que Johnny entiende las cosas de una manera muy directa y las explica se acerca a ellas de una manera muy directa dice Johnny el compañero Bruno anota en su libreta todo lo que uno le dice salvo las cosas importantes nunca creí que pudieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó el libro bueno desde este punto de vista Bruno es el perseguidor el perseguidor tratando de dejar siempre constancia por escrito de su admiración por Johnny y por su música pero inevitablemente construyendo una imagen profundamente personal sobre el saxofonista en su libro una imagen con la que tanto él como los lectores puedan sentirse satisfechos aunque sea una imagen que no satisfaga al propio Johnny y es por ello principalmente por lo que a Bruno le preocupan las críticas de Johnny a su libro porque ponen en tela de juicio su visión personal sobre el músico su teoría sobre el nuevo jazz de la posguerra mundial y el papel que él que Bruno como crítico le asigna a Johnny dentro de esa nueva tendencia jazzística que es el bebop en la relación entre crítico y artista hay siempre un componente comercial que a menudo tiene que ver con lo económico pero también con el prestigio adquirido por el crítico gracias a su obra algo que podría peligrar si se llega a hacer público que el creador de la música disiente de la visión del crítico que es más relevante se pregunta Cortázar y nos pregunta a los lectores Cortázar al mismo tiempo que es más relevante lo que el artista dice sobre su arte o la recepción crítica de ese arte que realiza el crítico en manos en manos de otras gentes estos posibles desmentidos podrían tener consecuencias lamentables se preocupa Bruno en cierto momento al comprender que Johnny no está conforme con lo leído en la biografía y después continúa añadiendo mientras no pase de las alucinaciones lo peor sería que desmintiera las ideas del fondo el sistema estético que tantos elogios y ahí queda en puntos suspensivos y queda en esos puntos suspensivos muy claro que hay un componente personal en la biografía por parte del autor por parte del crítico que busca los elogios del público hacia su obra por ello tanto Johnny como Bruno son perseguidores los dos son perseguidores se entiende de esa manera el título de este cuento el saxofonista persigue un imposible con su música comprender el sentido de la existencia evadirse de la noción de tiempo cuando interpreta su música el crítico persigue otro imposible que es reflejar a través del lenguaje el contenido emocional que pueda haber en la música y narrar también el periplo vital del biografiado cuya complejidad no puede aprender y encerrar entre las tapas de un libro una biografía siempre selectiva depende de la perspectiva se escribe a posteriori es un esfuerzo inevitablemente incompleto en cierto momento Bruno llega a desear brevemente la muerte de Johnny sobre la que experimenta una evidente ambivalencia si hay momentos en que quisiera que ya estuviese muerto Johnny se refiere esto lo dice Bruno supongo que muchos en mi caso pensarían lo mismo pero como resignarse a que Johnny se muera llevándose lo que no quiere decirme esta noche que desde la muerte siga cazando siga salido yo ya no sé cómo escribir todo esto no sabe ni cómo escribirlo aunque me valga la paz la cátedra esa autoridad que dan las tesis incontrovertidas y los y los entremos bien capitaneados la muerte de Johnny ofrecería un cierre un final al relato biográfico todavía inacabado de Bruno pero al mismo tiempo pondría fin a su labor como perseguidor del saxofonista a su sed de saber más y más y más sobre él y sus experiencias vitales muere Johnny al final de la historia el fallecimiento del músico ya no ocurre en París sino de vuelta en Nueva York lejos físicamente de Bruno y ocurre coincidiendo con el momento en que está a punto de publicarse la segunda edición de la biografía a la que Bruno añade convenientemente una nota necrológica y una fotografía del entierro las últimas palabras de Bruno acerca de esta nueva edición dejan muy clara esa tensión entre arte biografía y crítica que dramatiza todo el relato dice Bruno en esa forma la biografía quedó por decirlo así completa quizá no esté bien que yo diga esto pero como es natural me sitúo en un plano meramente estético ya hablan de una nueva traducción creo que al sueco o al noruego lugares donde por cierto Suecia, Noruega, Escandinavia el jazz tenía gran popularidad mi mujer y tiene todavía mi mujer está encantada con la noticia la biografía queda completa desde el punto de vista de los hechos cronológicos de elementos como el nacimiento o el fallecimiento pero no deja de ser un acercamiento personal selectivo y necesariamente incompleto a la vida y a la obra del saxofonista de Johnny Carter con un innegable componente además económico si atendemos a esa alusión una más de las innumerables alusiones a lo largo del texto a la nueva traducción y a la reacción satisfecha de la esposa de Bruno más por cuestiones económicas pecuniarias que por razones artísticas literarias biográficas jazzísticas un relato absolutamente excepcional en el que el jazz tiene una importancia enorme pero en el que se hablan de otros temas como puede ser la biografía la relación entre el creador y el crítico entre el arte y su recepción en fin el perseguidor de Julio Cortázar es uno de los grandes textos en lengua española en los cuales el jazz tiene presencia se puede encontrar en muchas ediciones diferentes esta es una de ellas pero si ustedes no lo han leído se lo recomiendo vivamente desde aquí porque si les interesa la literatura si les interesa el jazz este texto este relato breve este relato extenso o novela breve aúna la literatura y el jazz de una manera absolutamente excepcional no sé si lo han leído o no si así es dejen por la parte de abajo sus comentarios sobre qué les parece el perseguidor de Julio Cortázar sobre qué les parece el contenido de este vídeo que yo siempre estoy encantado de leer los comentarios sobre los vídeos que ustedes me puedan dejar y terminamos así este vídeo que se ha grabado en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América en el mes de agosto del año 2021 soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón jefe dentro de esta serie que es impresiones sobre jazz como siempre muchas gracias por su atención por sus comentarios y hasta la próxima ocasión ¡Gracias! Gracias